Es un arma de guerra, no lo puede tener un civil. Bueno, pues yo estoy... Marge una denuncia para Martín Calcari. Yo hice la colimba, hermano. Yo hice la colimba. Yo hice el servicio voluntario, boludo. ¿En serio? ¿Yo hice el servicio? Perdonaba que te dije, boludo, pero hice el servicio... Sí, la gente lo escuchó. Bueno, lo dije así porque no hay peor cosa que a un... que a un colimba le diga que no hizo la colimba. Ya está. Entonces uno se molesta. Bueno, pero ¿por qué en esos momentos le dicen al humano, anda a ver, fíjate, fíjate, anda a ver? Entonces yo todo medio entredormido, medio clonagipado, qué sé yo, como se dice. Fui y viste así como... Tipo un mimo y iba con un marvalente. Un zombi era. Para no chocar nada, pero tenía la protección de mis dos hijos que iban atrás, los más grandes. Ah, bien. Todo lo que no hay que hacer es lo que hizo él. Bueno, yo fui con dos testigos. ¿Un arma de guerra que no puede tener? ¿Vilardo qué hacía cuando tenía una charla con un jugador, niña? Siempre llevaba un testigo. Bueno, el jugador tenía que hablar con vos, le decía, vení, vení, Gonzalito, Gonzalito, vení, vení, vení. Es un bilardo, ponele. Entonces venía Gonzalito, siempre llevaba un testigo. ¿Qué hice? Me fijé en el patio. No, para ellos querían venir y ya estaba. Me fijé en el patio, es como que la situación estaba normal. Me fijé por la ventana ahí de la cochera, la situación estaba normal. Viste los cinco baños, estaban todos bien. Sí, volví y le dije, si escuchás otra detonación, a mí no me despierten. Y a los diez segundos, estaba todo el mundo durmiendo y yo que me había desvelado. No es justo. No es justo. Es más, dije, ahora todos durmiendo y... ¿Eh? LAP. LAM. 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 El programa de David, todos durmiendo y yo acá que me cuesta. No sé. ¿Qué haces vos, niña, cuando pasan esas cosas? Bueno, vos vives con un policía, sabes que estás protegida de acá de la China. Aquí está Eric, sale él. ¿Sale el tipo? ¿Qué se pone el chalet con Tibala? Escucha, tiene que no ponerte el chalet con Tibala. No, no. ¿Tienes chalet con Tibala o no? Sí, obvio. ¿Todos los días van a laburar con chalet con Tibala? Sí, es obligación. Está bueno eso. ¡Qué calor con chalet con Tibala, Coli! ¿Cómo hace? ¿Cuánto pesa el chalet con Tibala? ¿Lo pusiste alguna vez o no? No me di creo, no me acuerdo, pero sí creía. ¿Pesa o no? Porque tiene el... ¿Plomo? Eso. No, no sé qué tiene, pero tiene algo. El material que le va a dar. Sí, sí tiene un algo. No, pero yo creo que son una sucesión de muchos hilos que tienen una... Una sucesión de hechos bochornosos. Que tienen esa protección. No, no, tiene como un... Porque se rellena con algo. ¿Amianto? No sé con qué. ¿Por si hay alguna juzgando? No. ¿Sos un trabajador policial o vendés armamento y demás? ¿No podés decir cómo está conformado el chaleco de Tibala? No puedo estar vencido, solo tienen que cambiar y pagar. Es como el... Yo eso nunca lo voy a poder entender. Como los Jimmy ponen. Yo no puedo creer que ellos tengan que pagárselo. Es raro. Es increíble. Eso es raro. Bueno, pero es que están ganando bien. Sí, ojalá. No, ojalá. Ojalá. Están firmes. ¿No tienes el video de tu novio tomando champancito un día de semana? No, ojalá. El otro día miramos el precio de un borsego 70 lucas. Estaba arriba del auto. Estaba en el bono. El bono de Omar 50. Le falta el pedazo del pie del borsego todavía. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que un borsego sale 70 lucas y el bono último que dio Omar 50. Nuestro gobernador. O sea, no se compra un borsego. No, no llevó al borsego todavía. Pero no se puede ir comprando de a uno. Pero no se puede ir comprando de a uno. Ponerle a comprar el derecho ahora cuando compre el otro bono. Bueno, escucha. Y más o menos la vas pateando. No, yo cuando estoy sola lo que me pasó es que me tiraron un piedrazo hace poquito y no, yo lo... ¿Quién fue la...? La... ¿Quién te tiró el peor? No sé, no lo vi. Y sentía ruido en el patio y le avisé a Eric y él llamó la policía. Yo no, porque me daba vergüenza. Hola. Soy la policía. Y me golpearon... Oiga, soy policía. Quiero que vengan a mi casa. No, y fueron. Pero me da vergüenza. Sí me salió mi perro ladrón. ¿Y les abriste a la policía? Sí, porque me golpearon la puerta. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. ¿Cómo estaba? ¿Estaba presentable más o menos? ¿O estaba...? No, como Eric me avisó que iban a pasar me había cambiado. ¿Vos estabas presentable? No, yo sí me parecían los policías anoche. ¿Te terminabas? Se salían corriendo. Sí, salían corriendo un tipo que estaba impresentable completamente. No, aparte, uno de los peores calzoncillos tenía anoche. No, no, no. De los peores, porque el tipo no estaba bien. Bueno, cuando hicieron algún ruido... No, agujereado. No, no. No salgan ustedes, porque si había uno ahí, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? No, claro. Tengo el FAL. Yo tengo el FAL porque soy un colimba voluntario. Voluntario. Voluntario, sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. 15, 4, 35, 0, 95. ¿Quién está por ahí? Teníamos un mensajito de Marta allí que nos decía a mí también me da 85% de lluvia. El FAL, fusil automático liviano. Mirá vos, no sabía qué significaba eso. ¿El FAL le da lluvia o...? No sabés. Eh, amigo, vos ves mucho combate, amigo. Que vas a tener un FAL, vos. Un FAL cuando tenés, amigo. Estás re pobre, estás, amigo, vos. Sí, bueno, bueno, pero yo eso me lo dio cuando estuve en el ejército. Un ladrillo le tiraron raro. No sé qué tiraron, algo tiraron. Dice la gente, ¿eh? Un ladrillo le tiraron raro. O era la iguana que subió arriba del techo. Tengo una iguana dando vuelta. ¿Te mostré la foto? ¿En la puerta de mi casa? No, no me la mostraste. A mí me tiraron ladrillazo del Anfield el otro día y a veces me rompen un vidrio. Así que Tampano no está haciendo el tema de ladrillos. Bueno, a mí lo que dicen los oyentes, la niña vio a pensar que no fui yo. Es más grande que la que apareció acá en el canal. Yo te aviso. ¿La iguana? Sí. No, para parte de la posición en la que estaba. ¿La iguana se defiende con la cola? ¿Te la clavo o no? Eso es en la puerta de mi casa. Se pega como un latigazo, ¿no es? Es un cocodrilo. Son bichos hermosos. ¿Cómo estás? Sí, hermosos que tengan la puerta de tu casa. No, no, a mí me da mucho miedo. Y eso es el otro día. Están derribando una casa al lado de donde vivo. Debe ser que estaba viviendo ahí. Estaba viviendo ahí. Che, me encanta. La iguana está buscando el refugio, me rejuñó la puerta de mi casa, Erick abrió y casi se mete. Me muero, me voy. Y ahí vino justo el hombre que reparte cosas. El iguanero. Y lo sacó. Yo pongo un higuito de una iguana y me sé que era una cerveza, viste, que hay... Era iguana. Hay marca de iguana. Bueno, las iguanas se alimentan de frutas, me parece, ¿no? De verduras, de todas esas cosas y de bichos. No sé, se les sale la cola. ¿Ratones también? Sí, porque casa de ratones y demás. Pero ayer justo, ayer me mandaron... Ahoritas chiquitas, no. Este video que te voy a mostrar. Las perritas chiquitas, no. Porque la reinita es chiquita y la iguana se la puede comer de un bocado con el tamaño que tiene. Pero a mí me hubiera gustado que... Para mí es más noble la iguana que la perra de Luisina que no van a hacer nada. No, porque no la conocés. Me hubiera gustado que la iguana te haga eso vos. La iguana del canal. Hay un video viral de una iguana que ataca a un perro. La iguana me llega a atacar a mi perra. Ay, ay. No, bueno. Te sacó, Martín. No, bueno, bueno. Pero no, es que hay que llamar a gente especializada pero no hablemos de esas cosas porque no hizo todo, no hizo las cosas bien. Pero yo pensaba, si me llega a meter la iguana en mi casa, ¿a quién llamo? ¿a bomberos? Tiene que llamar. Sí, o Sanidad Animal. No sé, yo abro mi cosa. En el momento que está ahí. No, no. Primero lo que tenés que hacer es ponerte arriba de un ropero. Yo abro las cosas y me voy. Camina eso. Trepa, no sé. No, pero dice que son buenísimas. Eh, dice que son... Bueno, pero esa no le gustó que la atrapen. A mí me da mucho miedo todos esos animales. Yo veo que ahí entra, agarro una valijita, meto las cosas y a la mierda no aparece como... Para mí no tiene dientes. No sé, ¿sabes tiene dientes? ¿Tendrá dientes la iguana? Búscame si la iguana tiene dientes. A ver, nunca le toqué así la boquita para ver si tenía... Bueno, pero vamos a averiguar porque... Mi papá dice que tiene dientes. Escucha, bueno, vamos a escribir ahora. ¿No es que te pega tipo así un latidazo con la cola la iguana? Para mí la iguana se defiende con la cola. Escucha esto. Como mucha gente. Mandíbulas... ¿Qué pasa, Coli? No sabía. ¿Qué, Coli? ¿Qué pasa? Ya no lo dijo antes. Dije, qué raro que me lo haya dicho antes. Tiene mandíbulas fuertes con dientes afilados como navajas y con las puntiagudas. La iguana es un cocodrilo, muchachos. Ah, no, no, no. La iguana es un cocodrilo. ¿Para qué buscó eso? Es así la iguana, en serio. Tiene esos dientes así. La iguana no es un cocodrilo, la iguana es un dinosaurio. Escúchame, estoy viendo la foto. La iguana es un dinosaurio. Bueno, a vos se te metes en tu casa. Llamo a mi suegro. Y te subís arriba de la mesa primero. Sacá el falso. No, yo ya me di cuenta cómo actúan en ese tipo de situaciones. Ahí sale el instinto de defensa, que es un instinto de defensa propia. A lo que voy. Corré. Sí. Y no va... Yo tengo tres hijos. No voy a agarrar a ninguno de mis hijos. No, porque a mí ya me... Claro, ahí cada uno tiene que hacer la suya. No. Porque uno... No, es verdad, porque a mí ya me pasó en una oportunidad. Es famoso, sabes a quién pueda. Ahí tenés que agarrar... Sí, es el servicio y sé quién pueda, porque, quiera o no, el instinto de uno es defenderse uno mismo y evitar que alguien lo mate. A mí me pasó en una oportunidad... ¿Dónde va a matar un iguana? No sabemos. Por la duda no comprobarlo. Si la iguana tiene los dientes que acabamos de ver ahí, buscame algún caso si alguna vez una iguana mató a un hombre. Y empecemos... Esto no es en contra del planeta iguana, que me caen simpatiquísimas. Ahí no se ve una iguana acá en la puerta, pero me puedo llegar. No, es que son divinas y con este calor, este verano, va a haber un montonazo dando vuelta. No me gusta. A mí me pasó en una oportunidad. ¿Qué tan peligroso es una iguana? A ver, ¿qué tan peligroso es una iguana? Me interesa el artículo, después te voy a contar lo que me pasó. Y después te voy a mostrar un video de iguana ataca a mujer. Pero esto no es en contra de las iguanas, nosotros somos pro-iguana. Bueno, Gonzalito es recontra, pro. Liberal igual. Pro y liberal. Esta es una iguanita, la que hay en mi casa, es un cocodrilo. Estas imágenes son... Claro, es una iguanita simpática, esa que... No le quieras dar, no le quiso dar una galletita a una iguana. Obíquese, porque el animal no sabe hasta dónde... No es un gatito, un perrito. Hasta dónde llega la galletita y cuál es su mano. A mí lo que me pasó en una oportunidad fue lo siguiente. Lo que sí estoy seguro que se le sale la cola. ¿En serio? Sí. Pierde la cola. Porque una vez éramos chiquitos y en el galpón... El último triángulo. El último triángulo. Una parte de la cola cuando te atacan creo que se le puede desprender. Escapá que te la clava y ahí tiene veneno la iguana. Búscame. A la iguana. Es un arma letal. de otras especies de lagartos, las iguanas no son venenosas. Mirá vos. Sin embargo, si se cometen fallos de tenencia pueden ser peligrosas. Por ejemplo, usan la fuerte cola como si fuera un látigo cuando es necesario. Además, las uñas afiladas les sirven para trepar en la naturaleza. En un hogar les pueden plantar cara a los gatos con ella. Ay, no. Bueno, no tengo gato. La reina tiene el tamaño de un gato. Pero vos viste esta iguana cómo le saca los dientes en este video que subió Humanos de Santa Fe que es un Instagram conocido. No. Estuvo investigando sobre iguanas todo el fin, me parece. No, son un bicho reno... No, lo voy a decir a la gente. No le hagan nada a las iguanas porque son bichos nobles, tremendos y son muy importantes para el ecosistema. Ay, el perro. ¿No les pasó? ¿Sabés cuánto está el cuero, la piel de iguana? El perro está bien. ¿Se puede hacer iguana milanesa o no? No sé, pero acá alguien ahora voy a leer un mensaje que se hacen con guiso. Porque si se puede comer chupete, carpín, yo se hace milanesa, si a Karen también se come, la iguana no, seguro que se come la iguana. ¿Quién no se va a comer? No sé, está 3 mil pesos el cuero de iguana, no sé qué pedazo. Porque Eric subió la foto y ya viste alguno salvajeando, matala, que sale no sé cuánto el cuero. Qué feo eso. Sí, muy feo. No me gusta. Las fuerzas policiales son violentos. No, no era de las fuerzas policiales. Pero en algunos casos no son de las fuerzas policiales. Le veo el jopo a Martín que se le vuela con el viento y yo cagado de calor tengo una bronca. ¿Cómo tenés que una copa? Unas ganas por un ventilador que gire. En serio, hay que poner un ventilador que gire. No, me estoy muriendo. Voy a traerlo a mi casa. No, tiro. Ustedes votaron, antes tenía molero acondicionado. No, tiro todo, yo lo tengo a la tarde. En esas situaciones se termina el patriarcado, el macho represor y toda la zaraza, dicen hijos. Es verdad. Es verdad. Después me voy a contar lo que me pasó a mí en una oportunidad donde uno se dio cuenta. No tuviste que luchar cuerpo a cuerpo con una iguana. No, no, no. Al final no... No, no, yo huí como rata por tirante y dejé a toda mi familia. Dejé a mi señora que ella se involucre. Un domingo al mediodía era. Porque a mí lo que me gusta de la igualdad es que ella pueda enfrentar a la iguana mientras yo estaba en una cita con ella. A mí me gustaría saber si esa iguana en tu caso lo atacó a tu suegro. No hizo nada. Lo feo que mi suegro la iguana me mató. La iguana cuando vio a mi suegro salió despavorida. Aparte mi suegro justo no se había puesto la dentadura y el tipo lo despertamos de la siesta. El tipo no estaba presentable. Es la verdad. Buen día, Martín. No fuiste el único que no se podía dormir dice José de la Seca. Mirá vos, claro. Ah, porque es vecino. José es el vecinito de acá. ¿Qué pasó, José? ¿Tenés ahí algún dato? Nosotros escuchamos dos detonaciones. No sé si fueron más y a lo mejor vos conocés, José. ¿Fueron tiros eso o qué era? ¿No hace un corto de una moto? No, no, no. No porque ese te das cuenta. Los conocés más el babacho ese o babachos. Sí, no sé. Babaches. Ah, pero hace rato que no lo escucho más. Ah, andá a vivir allá cerca del Amphi que pasa todas las noches entre las 11 y la 1. A lo mejor es el cuidador del Amphi. No. Los puestos eran de los que nos salvamos de la B, amigos. Somos la barra de la bomba, eh, amigo, ahí en Santa Fe. Está repito. Vamos, el tate. Vamos, el tate. A mi amiga le llamaban la iguana porque se defendía con la cola, amigo. Mirá vos, eh. Tenía una... Mirá vos, amiga iguana, eh. Le mandamos un beso grande a Valentina Poncio, eh, que está cumpliendo 11 añitos en el día de hoy. Qué lindo cumplir 11. Un beso gigante, gigante, gigante. Persona preciosísima esa nena, tan pero tan buena, raro teniendo en cuenta el padre. Pero bueno, ella salió un bombón. Bueno, debe ser como la madre, eh, como José. Le mandamos un beso grande cuando vamos a la peña ahí de bicho. Vos sabés cómo nos atiende, sirve el postre. Le gusta... Es muy, pero muy servicial. Me gusta. Si en mi casa yo le digo a los chicos, tráeme tal cosa. No, no. Pero bueno, viste. Un beso grande, vale. Bendiciones para vos y que te compren algo bonito, bonito, lo que quieras, papi te lo va a comprar, querida, eh. Silvio de Suto dice, si se mete una iguana en la casa, llamá a la plaguita de casas. Alto guiso se arman. Mirá vos, en la plaguita de... Bueno, porque Silvio es de pueblo casas, así que viene la gente de casas. Bien, tenemos ahí un servicio de gente de casas. Serían los que llegué y yo ya me moría de la infancia. Olvidate. Pero bueno. Serían los exterminadores en este caso. Nada, pero siempre decimos que no hay que hacerle nada porque son seres hermosísimos y son importantes para el ecosistema, sinceramente. Buen día, no me nombren. La iguana es carne blanca muy rica como el yacaré en estofado. Perdón. Como el yacaré en estofado o milanesas. Es un lujo. Lo único y peligroso que la pican las víboras y no mueren. Y si las comes, la comen, digamos, corre en riesgo la gente. El único problema si no es riquísima. Ah, qué pequeño problema. Consulta a un veterinario por las dudas, ¿viste? Porque estamos tirando siempre por la duda consultar al veterinario, pero me gusta el dato que aportaba el joven. Me encanta que tiramos datos hacia el aire. Sí, bueno, porque la radio es así. Después vos tenés que ir a averiguar a la fuente. Acá tiramos lo que uno piensa. ¿Alguna vez te pasó que vos dijiste, che, me di cuenta que uno primero intenta salvarse a sí mismo antes que a los demás? No sé si alguna vez tuve algún episodio así, pero lo haría. O iría y bueno, el resto... A mí una vez yo fui con Eric a uno de esos juegos, ¿viste? Que del miedo que te metés dentro de una casa. Sí. Ah, como el escape, escape. ¿Pero qué era? ¿Te asustaba? Y él salió corriendo y yo me quedé ahí. ¿Asustaba? ¿Qué? ¿En Carlos Paz? Sí, o alguna boludez. Nosotros cometimos el error de llevar a los chicos ahí. No sabés, los pibes tuvieron todas las vacaciones. Ah, sí, vení, vení, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tanto te podás asustar? No, no sabés lo que era. El susto, el terror que teníamos ahí en la casa esta del terror. Bueno, Eric salió corriendo él con el rápido, fuerte. Yo me quedé ahí con el de la motosierra. Claro. Charlando quedó la lujita. Casi me muero. No, es tremendo. No, porque no te aflojan encima. No, no, no. Nosotros terminamos con mi hermana los dos abrazaditos. Los chicos fueron llorando y saliendo del juego. Abren puertas y dicen ah, ven, retiramos niños que lloran porque... No, los chicos lo estaban pasando mal. Y ellos retiraron también a ustedes. Los chicos lo estaban pasando muy, pero muy mal. A mí me pasó, estábamos en unas vacaciones y apareció, se vio como una cola de tiburón. Fuera broma, como una aleta... Es la ventaja de que va al mar bastante adentro. Como una aleta de tiburón. No lo ves en mar chiquita eso. Y ponele... Y estaba... El monje. El monje. Bueno, ahí te tenés piraña. Palometa. Monje, sí. Te pueden hacer pelota. Y mi señora tenía los dos nenitos así en la mano. Los dos nenitos. Sí, sí, porque había dos en ese momento. Entonces, somos tres. Tenía los dos nenitos en la mano y yo cuando vi eso salí despavorido para afuera. Y quedan tus señales en el agua con los dos nenitos y el tiburón. Sí, sí, porque dije seguramente que ahí hay tres personas el tiburón va a ser más benévolo con el que huye en ese momento. Pero yo no pensé y mi señora me dijo vos no podés irte así. Pero ahí yo me di cuenta no fui yo. Fue el instinto de supervivencia que te lleva a no proteger a la familia. Yo siento que ese instinto lo tengo mucho. Enseguida veo algo y huyo a la mierda pero nunca me pasó. Son dos disparos dice José de la Seca. Bueno, increíble. Dos disparos, ¿viste? Pero muy cerca, ¿eh? No le pregunté a los vecinos que se andan los tiros los muchachos. Yo pensé que era José de la Seca.